Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro espacio de Revista Ángulo Crítico, esta vez dedicados a recordar alguna cultura milenaria, pero no sin antes, quien les habla, José Luis Ayerbe, el nombre del canal, genéricamente, también el mismo nombre que figura en la página de Facebook, quienes quieran suscribirse a esa plataforma tienen que buscar el mismo nombre, y ahí tendrán nuestros contenidos, podrán poner también sus sugerencias, compartir, hacer preguntas, por supuesto, a nuestro gmail, jlajervegmail.com, lo que le da cierta privacidad, también las personas que quieren identificar algunas plantas medicinales, pueden enviarnos las fotos, como archivo adjunto, digo plantas medicinales, cualquier planta silvestre que a lo mejor tiene otro uso, puede ser culinario, puede ser un uso así de control, de maleza, aunque parezca paradójico, las plantas compitan entre sí y algunas benefician la salud de nuestro jardín, actuando como barrera. Bueno, nos preguntan y también tenemos un grupo de Facebook denominado La Comida que Pisamos, allí también, cuando quieran identificar una planta que no conocen, mandan la foto y seguro que alguno de los tantos usuarios que ya forman el grupo van a responder, y agradecemos a todos los que están compartiendo sus contenidos, y también aprendemos todos los días algo nuevo nosotros mismos. Quiero saludar a Roberto de la localidad de Alejandro Korn, también pregunta este amigo suscriptor sobre el consumo de agua oxigenada, últimamente han aparecido en la web, no hace mucho, es reciente, agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, es el nombre químico, como producto, como alimento, o sea, concentración tipo alimenticia. Vamos a aclarar primero, en química las sustancias se dividen en dos grandes grupos en cuestión de cargas positivas y negativas, cuando son excesivamente positivas o excesivamente negativas, los alcalis y los ácidos. El peróxido de hidrógeno es un álcali fuerte, un álcali, el agua oxigenada. Calcuna ustedes que un agua oxigenada, peróxido de hidrógeno de 50 volúmenes y más, puede perforar una chapa de metal, porque cae una gota de peróxido, imagínense una de 90 volúmenes, perfora una chapa de metal y cae una gota. Viene granulado en polvo, en la industria química todos los operarios tienen que usar una protección, gafas y guantes especiales y cuidar para no inhalar, porque es sumamente corrosivo. El mismo peróxido de hidrógeno que se usa para las tinturas, cuando hay que preparar coloración de cabello, también ocurre una oxidación fuerte, por eso es peróxido, tiene un átomo más de oxígeno, entonces te ataca ahí, oxida y permite que el colorante que vamos a aplicar se adhiera mejor. Pero hay otro tema, el agua oxigenada que usábamos, que guardamos en el botiquín, es un agua oxigenada de menos de 10 volúmenes, es usar como antiséptico, como para limpiar heridas, lastimaduras. Pero bueno, hasta ahí estamos bajando, como ven, los volúmenes, que es la cantidad de concentración que tiene el peróxido de hidrógeno. Este aquí, que últimamente han aparecido publicaciones donde sugieren consumir este peróxido rebajado un poco más todavía, diluido. Digamos que sería una teoría homeopática, tal vez, pero no es tan correcto el concepto, no está utilizado como teoría homeopática, sino alopática. Lo que ocurre es lo siguiente, si nosotros consumimos cualquier alcalis, no solo el peróxido de hidrógeno, puede ser bastantes legumbres, o mucho ajo, o la sal comúnmente, que son alcalis, nuestro organismo tiene sistemas para equilibrar la relación entre ácidos y alcalis. En otros lugares, si lo que estamos consumiendo es mucho ácido, por ejemplo, los cítricos, los vinagres, todo ese tipo de cosas, nuestro organismo tratará de compensar el exceso de ácidos generando carbonatos y también bicarbonatos a través de nuestros sistemas que se llaman buffer. El sistema buffer se llama sistemas amortiguadores. Es un mecanismo que regula las soluciones, la homeostasis, el equilibrio de los electrolitos que conforman el suero humano. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo si consumimos el peróxido de hidrógeno? Así como se dice, dosis alimenticias. Simplemente que estamos forzando un mecanismo innecesario. Muchas veces las células que segregan el ácido clorhídrico están en reposo y de pronto las estamos obligando cuando ese mismo ácido es necesario para empezar a atacar otras sustancias de la alimentación cotidiana. Un desayuno, un almuerzo, comer una fruta a determinada hora. Pero si tomamos un hábito de meter esta sustancia que altera rápido, que puede alterar el pH nuestro y hace que nuestro organismo empiece con los mecanismos de equilibrio, los mecanismos buffer. Entonces, estamos haciendo gastar una energía extra estando en reposo. Lo cual no conviene porque las células se van agotando, van a sentir una irritación y después, no sé si en algunos casos, se puede llegar a malignizar un grupo de células porque están siendo todo el tiempo como estimuladas por demás, agresivas, sienten como una irritación. Entonces, bueno, somos muy prudentes. Personalmente, no lo aconsejamos. Hay que ver cada caso particular. Cada persona puede tener un problema oculto, una gastritis, una úlcera, una dispepsia, mala formación de los jugos pancreáticos y biliares. Es muy delicado todo esto. Si tomamos ciertos hábitos que aparecen espontáneamente, fíjense que lo primero que segrega nuestro organismo apenas consumimos algo para neutralizar, es la propia saliva. La saliva es hipotónica, tiene una tonicidad, una presión osmótica baja, y como lo que consumimos es hipertónico, tiene una concentración más alta, entonces nuestro organismo de entrada ya tiene algo, una barrera, que es la saliva. Imagínense lo que ocurre a nivel químico con esto de la carga, con el cloro o con el peróxido de hidrógeno. Yo digo que hay que ser muy prudente con estas cosas. Para eso ya la naturaleza, los propios alimentos contienen las sustancias para las cuales ha sido diseñado nuestro organismo digerido. Ahora quiero repasar, después de haber agradecido a todos los suscriptores, algo de la medicina ancestral de las zonas más altas del planeta, el Tíbet. Allí todavía, en pleno siglo XXI, se siguen guardando las tradiciones milenarias en el arte y ciencia de curar, arte tradicional, y vamos a descubrir algunos secretos que podemos llegar a trasplantar a Occidente, sobre todo en la manera de pensar y enfrentar las enfermedades. Ahí lo vemos. A los habitantes de este lugar se les conoce como los tibetanos Kang Ba. Son muy religiosos. Casi todos los aspectos de su vida están relacionados con la religión. Se dice que todos sus secretos y tesoros se encuentran en su cultura, la cual está enterrada en el monasterio de Kanchu. Muchas familias envían a sus hijos a los monasterios a temprana edad, donde trabajan y estudian incansablemente. Durante el día asisten a clases igual que en cualquier otra escuela. Los jóvenes y los niños se reúnen para escuchar al maestro que lee sus sutras o las escrituras budistas. Después de clases despiden al maestro echando su capa hacia adelante mientras le dan el paso como muestra de respeto. El maestro usa como sendero la capa de los alumnos. En el templo de Dong Ku se encuentran bajo llave muchos tesoros. Aquí empezamos este viaje en busca de las pinturas Tang Ka, rollos de pinturas religiosas. Estas pinturas narran los eventos históricos y muestran la historia tibetana de la misma forma que son registradas en nuestros libros. En este monasterio quizás se encuentra escondida la más valiosa colección de todas las pinturas Tang Ka. Después de subir lo que parece ser una interminable escalera y de abrir una puerta tras otra por fin se llega a ver las pinturas Tang Ka. Se albergan aquí desde el año 1729. Los Tostan Ka del monasterio de Dong Gu son muy famosas. Tienen cuatro características. La primera es que fueron pintadas por un espíritu hace 300 años. La segunda que se conservan 29 Tancas en la recarnación del legendario Buda Seakyamuni. La tercera que están pintadas con pintura de oro en polvo. Y la última es que la pintura es tan detallada que hasta podemos ver los cabellos del Buda. El lugar más famoso de esta población es la imprenta de las escrituras que data de 1729. Los lugareños caminan alrededor de la imprenta un sinnúmero de veces con el fin de encontrar el mito del día religioso porque es muy importante para su vida. Se calcula que el material almacenado de Doku tiene más del 70% de la herencia literaria tibetana. En el interior de estos oscuros salones se encuentran las placas grabadas que sirven como modelos para la impresión. Existen dos leyendas sobre este lugar. Una de ellas cuenta que un día al amanecer un valladur comandante de la antigüedad escuchó el canto de un niño fuera de la casa y le surgió la idea de imprimir unos libros para que fueran leídos por los niños. Otra leyenda decía que un hombre transportaba en el lomo de un jack unas placas para imprimir. La carga se cayó en medio del camino y entonces la imprenta se construyó donde cayeron las placas. El principal inmueble es una construcción de cuatro pisos. De hecho, en el último piso es donde se imprime. Los impresores trabajan con gran rapidez casi de manera mecánica. máquinas humanas se usan tintas negra y roja dos tipos de escritura. La roja está hecha de hierbas medicinales y una baja cantidad de tóxicos con el fin de que el papel sea repelente a ratones y polillas y no dañen los libros. también se imprimen en tela los diseños para crear unas banderolas que se cuelgan fuera de las casas con deidades y oraciones y plegaria por la salud y prosperidad. El hospital tibetano ofrece medicinas elaboradas con hierbas y partes de animales y minerales que se recolectan en los lugares más recónditos de la planicia del Tíbet. Esta medicina ha evolucionado a lo largo de 3.000 años y se vincula con las deidades de hecho el Buda Azul es el Buda de la medicina y es considerado el padre del arte de curar posee toda clase de poderes curativos. Entre las terapias que incluye esta medicina se encuentra la flebotomía masajes aromaterapia en la pared se ven diagramas que muestran el funcionamiento interno del cuerpo muy parecidos a las láminas que se encuentran en los consultorios médicos de todo el mundo. También se practica una medicina muy inusual que utiliza piedras, vesículas, vejiga de osos y también trozos de coral. Los medicamentos de este médico rural están hechos a base de hierbas que él mismo planta en su jardín. todo médico debe producir el medicamento así dice este anciano. Lo vienen a visitar de todo el barrio. Esta medicina tradicional distingue dos tipos de síntomas los causados por factores fríos y los causados por factores calientes. Con base en esto a los pacientes que presentan síntomas causados por factores fríos se les receta medicina caliente y viceversa. simplificar es el primordio de la medicina simplificar. Muy lejos ignorando el desarrollo de la tecnología farmacéutica de occidente sigue el tíbet como hace tres mil años. ejercicio de la tecnología no 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 ni ni Gracias.